Pasaron un par de cositas Va a tardar muchísimo Con este recetario de Sanji Esta es la que mejor funciona No había ¿Será que esta la puedo cambiar porque estaba en rebaja? Ay, no manches, ¿qué? Voy a poner otras cosas del estudio Voy a ordenar todo, no sé a dónde lo voy a meter Hacer tu vision board He estado como muy desmotivada Puse 12 cosas No puedo creer que ya sea 2024 Y que este sea el primer video del año Después del último video Pasaron un par de cositas Hicimos lo del bazar Que por cierto nos fue muy bien Y también nos fuimos de vacaciones Pero ya estoy de regreso en mi estudio Que lo he estado acomodando un poquito diferente Pero el día de hoy quiero ir a comprar una agenda Porque no tengo agenda Y yo necesito hacer mis listas Para poder sobrevivir cada día Estaba pensando en pedir una por internet Pero la verdad es que siento que va a tardar muchísimo O sea, va a tardar Bueno, igual y no tardo tanto Unos 3, 4 días Pero Ya quiero tener mi agenda Ya quiero tener organizado todo Entonces vamos a ir a ver unas Espero que sí encuentre alguna que me guste Y también tengo que irle a comprar comida A mis gatitas Llegué y la verdad es que ya casi no habían agendas Lo que sí es que me encontré con este recetario de Sanji Así que no me resistí Y pues lo compré Ya después de fracasar en la búsqueda de la agenda Fui a Costco a comprar la comidita de kiwi y mentita También había arena Así que aproveché Esta de 19 kilos Esta es la que mejor funciona Aprovechando un pollito Miren, estos están bien bonitos Son de los que se mueven Así Ya regresé Ya es bien tarde Y lo peor es que no encontré agenda No había O sea, sí había Pero No eran las que me gustaban Y aparte ya estaban todas manoseadas O sea, ya no había variedad Al final La voy a tener que comprar en Amazon Pero así compré varias cositas Habían algunas rebajas Me compré un vestidito Verdecito Y como hace frío Este suetercito de aquí También verdecito Últimamente Desde hace como tres años Soy muy fan del verde En varios tonos Pero me la quiero probar Porque En sí no me la probé en la tienda Y había bastante gente Es que quería una sudadera Pero me gusta esta que se abre Y así es un poco más cómoda Según yo A mi perspectiva Y es cortita Ah, pues sí me queda Creo Creo que me queda apretada Ah, no, sí me queda Ay, por un momento pensé que me iba a quedar apretada Es que ni me la medí Chances, sí me queda pequeña Creo que es oversized Y yo la agarré La más chiquita, chiquita No Ay, bueno No le he quitado la etiqueta Igual puedo cambiarla Pero no sé si la pueda cambiar Si no, pues ya ni modo Oh, qué decepción ¿Será que esta la puedo cambiar? Porque estaba en rebaja Pues ya ni modo Es que no me la quería probar Ay, ¿por qué no me la probé? Es que se veía de mi tamaño Pues preguntaré si la puedo cambiar El vestido sí me la probé Es que sí, debí haberme la probado Pero dije Ay, es una chamarra No creo que pase nada Bueno, X, no importa Ay, no Ya me puse estresada Bueno, X No pasa nada Se va a resolver Si no O sea, me cierra De todos modos No importa Y otra cosa que compré Fue Fue esta cremita de aquí Dos cremitas Estas dos cremitas de aquí En Sunburst Este libro de acá Se los estaba enseñando Se los estaba enseñando hace ratito Ya quiero abrirlo Pero voy a esperar a Wes Para abrirlo juntos Porque también Wes Es súper fan de One Piece Es el fan número uno de One Piece Entonces este también le va a gustar a él Esto me anima con lo del suéter Y ya Eso fue todo lo que compré Y pues la comidita de las niñas Y su arena Había arena, por fin Había arena de la que me gusta Y listo Al final sentí que no se ve mal Pero lo que no me gusta Es que las bolsitas Queden muy arriba Y siento que me va a dar frío En la panza Pues nada Ahora lo que voy a hacer Es comprar la agenda por Amazon Ya vi unas Es que aparte a mí me gustan De una forma las agendas Que tengan el mes O sea, el mes de enero Y luego toda la semana En las dos páginas Que se vean Cuando lo abras Se vea toda la semana Y no había de eso O sea, ninguna de las agendas Que se podía ver No tenían eso Y aparte estaban feas Y eso que fui a Liverpool Fui a Sears Y según yo Ahí siempre hay agendas bonitas Pero yo creo que Todo el mundo compró Y nada más habían Dejaron todas las churpias Porque todas estaban Bien feas y manoseadas A ver Ay, no manches ¿Qué? No mames ¿Qué? ¿Qué es lo vendían? En Zambor A ver, a ver ¿Lo abro yo? De acá, juntos Ya te voy a poder Hacer la comida Que te quieres Ay Y Sanji No lo creo Tu Libby Swan Nada En realidad Es para que te escribas Tu huevo estrellado ¿Cómo ser mi huevo estrellado? Muestro de piratas De One Piece Por Sanji Si viene Si es recetario De verdad Guau Está bien genial De que sea uno Mira, con esta iguana Con nuda Deberíamos de hacer uno Pero de iguana No, de iguana A ver No sé qué Carne De res A la barbecue Ay, croquetitas Yo quiero Entonces podemos hacer una peyora Croquetas de Absalon Ahorita lo que quiero es acomodar un poco el estudio Como me regalaron esto Que es para poner zapatos Yo no lo voy a ocupar para poner zapatos Lo voy a ocupar para poner otras cosas del estudio Ya armados es algo así No sé cuántas cajitas son Son Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Pero solo tengo ocho aquí Así que voy a ocupar ocho Aquí ya tengo algunas Y ya empecé a ponerle cositas Aquí están como los stickers Aquí hay como colores Y reglas Y esta cosa para cortar Aquí no me acuerdo que había Creo que son prints Y más stickers Todavía tengo que decidir bien Cómo va a ir ordenado Aquí tengo cosas de tecnología Aquí no hay nada Y aquí tengo mis wash Está en la cajita de abajo Porque sentía que a lo mejor pesaba demasiado Y no se vaya a hundir esto Y aquí arriba puse una plantita Esta cosa Y esto yo creo que lo voy a quitar También estuve cambiando un poco este mueble Aquí puse el librito de Sanji Y por eso está hecho un desastre Porque saqué varias cosas Pues lo tengo que ordenar todo No sé dónde lo voy a meter Quiero pintar otra vez esta pared Porque ya se está llenando de humedad Aquí donde vivo es muy húmedo Así que esto siempre va a estar Y también quiero terminar de pintar mi pared Solamente me falta armar una cajita Para que ya estén todas completas La verdad es que es bastante fácil armarlas Al principio no la entendía Pero ya después que sabes cómo Es súper fácil Aquí yo sentía que se me veía Muy bonito el cabello Y después de hacer estos dobleces Se le ponen las tapitas De la parte de atrás Y de la que se abre Puedes dejar las cajitas individualmente O puedes juntarlas con las demás Yo junté estas tres Y yo creo que aquí voy a guardar prints Y cositas de la merch Y por mientras la puse En esta parte del estudio Esta parte del estudio Aún no está tan organizada Y casi no me la paso por aquí ¿Se acuerdan del vaso Que compramos en Miniso? Pues yo ya no lo suelto Aquí he estado haciendo mi té Y mi café Es que está súper bonito Y le cabe mucho Hoy es 11 de enero Y vi que hoy Es como el día perfecto Para hacer tu vision board O hacer una lista de propósitos Y así Porque No sé Porque es 11 de enero Luna nueva Algo de Libra Y cáncer Yo soy Libra Wes es cáncer Yo ya había empezado A hacer mi vision board El día 3 El 31 de enero Y después vi que el 31 de enero Era como la peor fecha Para hacer tu vision board Entonces yo creo que Sería interesante Acomodar un poquito mejor Nuestro vision board No lo sé Digo yo Me ha estado gustando Mucho esta tinta Que por cierto Vi en un tiktok Que a una chica Le explotó O sea que se le cayó O no sé qué pasó Y le explotó Creo que a mí no se me ha caído Pues todo bien Por cierto Mi agenda todavía no va a llegar Seguiré haciendo mis listas En esta libreta Hacer tu vision board Te motiva Más ahorita Porque La verdad es que Estos últimos meses He estado como Muy desmotivada He tenido un bloqueo creativo Muy grande Quiero como Empezar a hacer más cositas Para quitarme Este bloqueo creativo Y yo creo que Hacer un vision board Me va a motivar Creo que es el Bloqueo creativo Más grande Que he tenido O sea de meses Porque había tenido Como que Unos años así De que no paraba De que a cada rato Se me ocurrían ideas Y pues Desde No sé Desde octubre No he hecho nada He intentado hacer cosas Pero No No me salen Intenté hacer una ilustración Pero siento que Fui muy ambiciosa Con el concepto Con la idea Porque tenía muchos elementos Entonces a lo mejor Empezaré como Con algo básico Más básico Y también quiero empezar A hacer cosas físicas O sea tradicionales Tengo ganas de probar Los Óleos En barra O los óleos pastel Quiero hacerlo Tengo unos Pero también vi que En Miniso Venden unos que Están bonitos Probablemente me compre Los de Miniso También Siento que vivir del arte Es tener ansiedad constante Y yo tomando café Por las mañanas Lo que sí ya no tomo café Las noches Porque si no Ahí Ahí muero Ahí fallezco Y aparte de tener Un Vision Board En Pinterest Yo creo que haré Una lista Una lista un poco más Concreta De lo que quiero hacer No sé si ponerle Así como 10 cosas 20 cosas O nada más Lo que salga Me acabo de enterar Que Cinnamoroll Tiene hermanitos O sea Hay más de estos Hay más de estos Ya me había enterado De que No es un conejo Y que no es una chica Sino es un Poppy Esa boy Y vuela Me acabo de enterar Que hay otros Hay otros Hay otros de estos Voy a apuntar Algunas cosas En este espacio Listo Tenía 12 recuadros Así que Puse 12 cosas Una Crear más contenido De lo que sea De arte De mí De los videos De los vlogs En TikTok En Instagram Hacer historias A veces se me olvida Hacer historias Pero crear más contenido Tienda online Quiero hacer una tienda online Y eso va de la mano De hacer Hacer merch bonita Quiero esforzarme más En mi merch Que esté más bonita Que sea de más calidad Eventos de artes a ley O bazares También quiero asistir A algunos eventos De artes a ley Quiero remodelar Mi estudio Quiero que esté bonito Quiero terminarlo De pintar Quiero comprar muebles Y tener el stock De la tiendita Así bonito Y acomodado Quiero hacer Ilustración editorial Tengo muchas ganas De hacer ilustración editorial Desde hace mucho tiempo Quiero ir a Oaxaca O viajar En general Quiero estar saludable Eso incluye Comer bien Tomar agua El skin care Todo lo que tenga Que ver Con cuidado personal Tener una mejor salud mental Quiero streamear en Twitch He intentado Pero No lo he hecho en serio Primero tengo que mejorar Mi internet Porque mi internet Está muy mal Creo que esto también Va a ser una de las primeras cosas Que tengo que hacer En enero Quiero pintar Más de dos cuadros Pintar más de dos cuadros Remodelar mi balcón Bueno, no sé si se considera Un balcón Pero al lado de mi estudio Hay como un mini Mini, mini, mini Mini, mini Mini balcón Lo quiero tener bonito Quiero tener un video Con Más de 10k En YouTube Y ser constante Por aquí Y creo que ya es todo Los doce propósitos Sí, es todo Obviamente dentro de estos Propósitos Entran otras cosas Que tengo que hacer ¡Gracias!